¡Suscríbete al canal! Dime, ¿cómo me salgo? ¿De dónde me quieres? Dime, ¿por qué la palabra y el gesto no sirven? Dime, ¿qué lo comparto con ese entusiasmo? ¿Es que me faltan coradura? ¿Es que acaso no estoy a la altura? Dime, ¿cómo se siente tu abrazo si quieres? Dime, si esta canción dame algo. Dime, si la entiendes. Dime, si me entiendes. Dime, ¿cómo te digo que nada me pasa? Dime, ¿cómo te explico mis malas miradas? Si no me buscas y me encuentras, me visualizas, me adueñas. Dime, ¿cómo te explico mis malas? ¡Dime!